Este año el Día del Padre para Gabriel Soto será un poquito diferente. Mientras el año pasado lo hacía en pareja, junto a su esposa Geraldine Bazán, en esta ocasión lo hará soltero. Pero lo más importante del mundo, sus hijas, no faltarán a esta cita tan importante para cualquier progenitor. De hecho, el actor ha celebrado por adelantado esta maravillosa jornada con una espectacular sesión de fotos para la revista Estilo DF para la que ha posado junto a sus dos princesas, Elisa y Alexa. Las imágenes hablan por sí solas, felices, sonrientes y abrazados como si no hubiera un mañana, papi e hija se ven más unidos que nunca. Con un estilismo de lo más moderno y peinadas con unas bonitas trenzas que dejan ver sus sonrientes rostros, las niñas de Gabriel lucen preciosas y de lo más juguetodas junto a su papi. Unas imágenes que han provocado la reacción de sus seguidores enamorados con este entrañable encuentro. Suscríbete a nuestro boletín, que hijas más guapas como su padre, hermosa y tierna foto. Muchas bendiciones para usted y su familia, bella foto con mucho amor, están hermosas esas princesas, estas dos preciosas imágenes reflejan la verdadera felicidad, dicen algunos de los comentarios de sus fans. Desde que se separara en noviembre de Geraldine, ambos actores han hecho lo posible para que sus hijas no lo resintieran. Ellas están por encima de todo y por eso siguen manteniendo una relación de lo más cordial sin luchas ni peleas en los juzgados. Una sabia decisión que tiene como resultado esas sonrisas plenas de las pequeñas, felicidades Gabriel y a todos los papás que este domingo celebran su día en México. ¡Gracias!